Hoy quiero sumergirme en el mar de tu misericordia por la bendita sangre derramada en la cruz. Quiero pedirte, Jesús, que me alcance toda clase de bendiciones y me apropio de la promesa que dice que seré bendito dondequiera que vaya. Podré andar tranquilo en la ciudad y en el campo porque tú estarás conmigo de día y de noche dondequiera que vaya y bendecirás a mis hijos. Y el futuro de mi trabajo recibo a través de esta oración la promesa que dice que seré bendito en todo lo que haga, todos mis negocios, empresas, estudio, trabajo. Hijo, estoy seguro de que estoy bajo la cobertura tuya y además toda mi familia está bajo la cobertura de tu misericordia. Tu promesa dice que alejarás a mis enemigos. Hoy quiero que todo plan que tenga, que cualquier enemigo conocido o desconocido que tenga en mi contra o de mi familia o sobre mis bienes materiales o espirituales quede paralizado sin ninguna fuerza y sin poder que no me alcance ni me haga daño alguno que huya de mí toda persona mal intencionada que pretenda hacerme daño todo mal que venga hacia mi persona y mi familia lo desbarato con el poder de tu sangre que huyan todos mis enemigos que sea huyente para siempre y recibo y creo en tu promesa que dice que la bendición estará para siempre sobre mi trabajo, mis planes, mis sueños y sobre todo lo que realice creo en tu promesa que dice que me harás siempre feliz en el ambiente donde vivo y me desempeño como persona. Solo ayúdame a obedecer tu palabra bendita y dejar el pecado y ponerme en tus manos benditas para permanecer siempre bajo tu manto de bendición y que cada día se me abran puertas de bendición. Señor, que yo sea testimonio de tu misericordia para que muchos quieran entrar por las puertas santas de tu misericordia y me apropio ahora de la promesa que dice y te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar todo tu trabajo. Señor, podrás presentar muchas donaciones, pero no tendrás que pedir prestado a nadie. Ayúdame, Jesucristo, misericordioso, a salir de todas las deudas, que sean más las entradas que las salidas. Abre mis puertas, puertas grandes para que financieramente pueda tener los recursos suficientes para proveer todas las necesidades de mi familia sin tener que buscar préstamos. Por lo contrario, que se cumpla en mí la promesa que dice que tendrás que prestar y no tendrás que pedir prestado. Hoy quiero apropiarme de tu promesa que dice que yo no tengo que estar huyendo de los deudores porque tú abrirás puertas grandes de bendiciones. Me pondrás por encima del fracaso, la derrota, las deudas, la miseria y la ruina. Me pondrás por encima de todos esos espíritus que han querido devorar mi paz y la de mi familia. Solo te pido compasión de mí porque me alejé con actitudes, quedando atado a las consecuencias de mis propios errores y pecados. Pero hoy me declaro libre de ese pecado negativo que influyó en mí y en mis pertenencias. Te prometo, Señor Jesús, con tu amor y misericordia, cambiar mi estilo de vida que llevaba para disfrutar del gozo y la alegría que produce andar de la mano contigo. Jesús, enséñame tus caminos y así permanecer amándote, sirviéndote para llenarme de paz y salir victorioso cada día en cualquier circunstancia adversa. Te pido, Jesús, entender tu misericordia. Soy un pecador. Sé que tú siempre tienes los brazos extendidos para acogerme, abrazarme y llenarme de sabiduría, inteligencia, para alcanzar el éxito en todo lo que pretendo realizar. Abro mi corazón de par en par para que tú entres en él y hagas de mí lo que tú quieras. Misericordioso San Antonio, tú que todo lo ves y todo lo puedes, porque eres poderoso y magnífico, solicito que seas tú quien interceda completamente ahora mismo por mí y me ayudes a construir una vida plena. Conviérteme en un imán para la atracción del dinero, para así tener una vida tranquila y llegar donde siempre he querido estar. Tú que tienes una bondad inigualable, tu gentileza es admirable. Mi fe está postrada completamente en ti. Confío plenamente. Sé que tú me guías. Sé que tú iluminas mi pensamiento y me atraes las mejores cosas. Por eso, te encomiendo mi petición por la ayuda. En mi vida, conviérteme en un imán para el dinero. Haz que sea atraído por mí. Necesito que tú seas quien ayude. A que la ley de la atracción esté completamente aliada conmigo. Quiero que la riqueza me persiga y las bendiciones lluevan en mi vida. Quiero tener la satisfacción de ver como una suma de dinero viene pronto a mí en un corto tiempo y de manera fácil y rápida. Otórgame la tranquilidad de tener dinero en mi hogar, en mi cuenta, en mi billetera y en todo lo que me rodea. Escúchame en este mismo instante. Guíame por el camino de la fe, de la abundancia, de la prosperidad. Yo soy una persona completamente inteligente, la cual merece cosas increíbles, bendecidas y llenas de prosperidad. Tengo claro que puedo lograr cada una de las cosas que manifiesto durante mis días. Tengo claro que podré tener la completa tranquilidad de ver como el dinero llega muy fácil a mi vida porque lo atraigo con fuerza, de manera sencilla y eficaz. Sé que voy a tener una fuente inagotable de dinero. Eso es lo que más deseo en el fondo de mi corazón. Y tú, misericordioso San Antonio, podrás ayudarme con esta plegaria, porque para ti es fácil hacer este milagro que deseo desde el fondo de mi corazón. Ayúdame en este mismo instante. Escúchame, guíame y atrae para mí todo el dinero que me sea permitido. Ayúdame a sortear cualquier obstáculo que se presente en mi vida. Atrae las mejores cosas para mí. Atrae las mejores personas, las mejores energías. Erradia completamente mi vida de excelentes cosas, de prosperidad, de abundancia y mucha riqueza. Realmente lo necesito desde el fondo de mi corazón para poder tener la felicidad eterna. Quiero ver cómo el dinero viene a mí de forma inagotable, de forma fácil y sencilla. Deseo desde el fondo de mi corazón ver cómo esa fuente inagotable de dinero la puedo construir yo con tu magnífica ayuda, San Antonio bendito, y puedo hacer con ella todo lo que siempre he deseado durante mi vida. Sé que al amanecer podré ver cómo mi vida inicia su cambio de una manera inexplicable y el dinero es atraído hacia mí rápidamente. Necesito tener la tranquilidad en mi corazón, inteligencia en mi mente y la radiación de las buenas energías en mi alma, porque sé lo que merezco y sé que merezco todas las cosas bendecidas, prósperas y afortunadas de este mundo con tu magnífica ayuda, San Antonio, sé que tú me guiarás completamente, guiarás mis pasos y cada una de mis ideas que en mis días la manifestaré y así podré atraer la riqueza que deseo. Quiero que seas tú quien tome mi mano y me lleve por el camino de la fe, de la esperanza y de cada una de las cosas perfectas que la vida terrenal tiene y que son para mí, porque lo tengo totalmente claro, elimina cualquier necesidad de mi vida, elimina cualquier mal momento, porque yo tengo claro y declaro desde este instante que merezco las mejores cosas, que soy una persona inteligente atraída por el bien, por las bendiciones, por la prosperidad y la riqueza, a partir de hoy podré tener cada una de las cosas que siempre he soñado, porque la riqueza es atraída por mí y tu misericordia siempre está conmigo, llenándome de felicidad, de bendiciones y de mucha abundancia, oro por mi camino, por la tranquilidad de mi oración, por la tranquilidad de mi alma y por los deseos desde el fondo de mi ser, yo necesito ser una persona llena de prosperidad, de abundancia y completamente recargada de las mejores energías del universo, sé que tú me puedes ayudar con este misericordioso deseo, amén. Ángel Vasaria, Primero quiero agradecerte por ayudarme, gracias por restaurar la esperanza, la fe y la prosperidad de los que a ti acuden, de tus hijos, gracias por permitirme alejar la negatividad de nuestros corazones y estar conmigo cuando más te necesito. Hoy quiero pedirte, Ángel Vasaria, que me ayudes a enfrentar cualquier crisis económica que se atraviese en mi camino. En este momento sé que un milagro económico está preparado en la puerta de mi casa y que después de hacer esta oración, tú me concederás ese favor y ese deseo que me ayudará a solventar todas aquellas necesidades que hoy poseo. Cuando el dinero no me alcanza, tú serás quien me ayude y me bendiga. Por favor, Ángel Vasaria, acerca a mí una pronta solución a mi problema económico. Permite que de manera honrada pueda traer dinero a mi hogar. Permíteme poder hacer todas las compras que necesito y al mismo tiempo hacerme cargo de todos los compromisos. Tú me darás esa economía que siempre he deseado, porque yo hoy mismo lo afirmo. No tengo miedo, porque sé que tú en este mismo momento me escuchas y atiendes mi petición. Sé que iluminarás mi mente y mi corazón dándome oportunidades y bendiciones que siempre agradeceré. Hoy estoy aquí para que con tu bendición me atribuya un poco de lo que siempre he luchado para poder alcanzar ese deseo. Ayúdame, no me desampares, no me dejes solo, porque en este momento verdaderamente te necesito. Ángel amado, sé que un milagro económico estará por suceder pronto en mi vida, y por eso te agradezco, porque sé que serás tú el principal responsable de que esto suceda, no permitirás que la maldad y las tentaciones se aprovechen de mí. Soy una persona honesta y merecedora de tu bendición, y prometo seguir siendo esa persona correcta que camina por el sendero iluminal que no se deja llevar por la oscuridad o la tentación, por eso he venido ante ti, ángel vasaria, guíame y sé mi maestro, no permitas que la maldad se acerque, resguárdame en todo momento y lléname de sabiduría, permíteme distinguir el bien de la maldad, ángel vasaria, por favor, no permitas que en mi hogar haya necesidad, permite acceder a ese milagro económico que tanto pido, me entrego con fe y con deseo, pidiendo tu misericordia, pidiendo que fíes tu mirada en mí, que no me desampares, por difícil que se encuentre la situación, ayúdame a ser merecedor de tu economía, de tu prosperidad, de tu sabiduría y de tu éxito eterno, siempre mantente junto a mí, para que yo no tenga miedo de avanzar, para que ahora mismo yo pueda ser esa persona que tanto he deseado ser, roga por mí ante Dios, para que siempre me dé un poco de su amor, y no permitas que me aleje del camino de la gloria, eres mi salvador, en quien confío, rescátame de esta crisis financiera, ayúdame a ver caminos, a ver milagros, a ver economía, completamente abundante, con facilidad, ayúdame a que después de esta oración, yo sienta como la energía positiva se adueña de mi cuerpo y de mi mente, dándome siempre lo que deseo, dándome y mostrándome siempre caminos correctos, ven a redimir esta situación, pido que tu mano poderosa venga y me cubra, dame sabiduría y fuerza para avanzar, para crecer diariamente, soy merecedor de este deseo, y hoy decreto y visualizo que se hará realidad este milagro, este milagro que tu estarás poniendo para mi, dándome un equilibrio financiero y confiando siempre en mí, ángel vasaria, bendice el trabajo de mis manos, el trabajo de mi mente y el trabajo de mi corazón, que cada día sea una ofrenda de adoración para ti, que tu bondad influya a través de todos mis actos, y que nos conserve, nos proteja, y por siempre, danos la bendición en mis finanzas, dame el amor y la gracia de ser generoso con todas aquellas personas que necesitan, sé que tu amor es infinito y que te preocupas por todas aquellas personas que existen en la faz de la tierra, pero hoy te pido que centres tu atención en mí, que me des tu bendición, que me ayudes con tu fortaleza, amén. Ahora haz tres credos, tres padres nuestros, tres ave maría y tres glorias. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Intercede, Señor, en mi vida, intercede en mi corazón, en mi alma y en mi pensamiento, me resguardo y confío plenamente en tu poder divino, tú conoces cada una de mis acciones, cada situación, que en mi vida causa felicidad, conoces mis necesidades y mis deseos más profundos, por eso te pido a ti que ahora mismo me brindes toda la abundancia del mundo, brindame la oportunidad de ver la fortuna en cada paso que doy, acércala para que llegue a mí y se multiplique con cada uno de mis pensamientos positivos, Dios Dios mío, en este momento te necesito, necesito que me guíes con tu mano prodigiosa, sé que tú puedes brindarme cada una de las cosas que estoy necesitando y en este momento la abundancia, la riqueza, la tranquilidad y las cosas excelentes para mí, serás tú quien bendiga mis acciones, mis pensamientos y mis obras, porque tú eres todopoderoso, quien puede hacer que cada uno de mis sueños se haga realidad, quien puede hacer que mi vida fluya de manera constante y abundante, de manera próspera, bríndame tu socorro y auxilio y ayúdame a que el dinero no falte en ningún momento, ayúdame a ser una persona próspera día a día, a que mis pensamientos para conseguir riqueza evolucionen constantemente y que todo lo que realice brinde frutos positivos en mi vida, para que el dinero, la prosperidad, la abundancia eterna me persigan, conseguir conseguir constantemente todo lo bueno que merezco, así, ver como la riqueza llega a mi vida, como la prosperidad está dentro de mí, en mis pensamientos, en mis obras, y en cada una de las cosas que realizo día a día, yo he decidido ser feliz, porque lo merezco, y a partir de este momento, atraigo y declaro completamente, que el dinero viene a mí, la riqueza en mí existe, porque gracias a ti, Dios todopoderoso, todo en mi vida, evoluciona al éxito, sé que tú me acompañas, y sé que tú me guías, por donde quiera que estoy, eres tú, el más bendecido, el más grande, y el más poderoso, eres tú, la fortaleza de la prosperidad, por eso te pido que la atraigas hacia mí, que atraigas todo lo provechoso hacia mí, lo grande, lo bendito, y lo saludable, concédeme la dicha de atraer toda la riqueza que anhelo, concédeme la bendición que requiero, porque a partir de hoy soy una persona feliz, tranquila, única, inigualable, con una vida que fluye de manera tranquila, y constante, sencilla, quiero tener cada una de las cosas que merezco, que necesito, y sé que lo puedo lograr, porque soy una persona completamente inteligente, con capacidades suficientes para atraer las mejores energías del mundo, necesito ser yo, quien aprovecha cada una de mis capacidades, para así ver cómo la prosperidad está presente, y viene hacia mí, todos los días, me persigue, me necesita, como yo la necesito, Señor Todopoderoso, en este momento, te pido que dirijas completamente hacia mí, que me ilumines, que tomes mi mano, y me brindes la magnífica ayuda, que sé que tú me puedes brindar muy pronto, sé que tú puedes lograr cada una de las cosas que te pido, sin ninguna dificultad, porque eres tú grandioso, eres tú único y poderoso, hago esta oración con fe y declaro completamente que mi vida cambiará por completo, que mi vida traerá todo lo bueno hacia mí, que mi vida estará irradiada completamente de prosperidad, de riqueza y de fortaleza, serás tú quien te encargues completamente de que yo sea feliz, de que mi vida esté marchando de la mejor manera, sé que tú tienes la mejor energía para mí, toda la suerte que necesito, por eso, en este día te brindo esta plegaria, concédeme el don, para que la prosperidad llegue sin ninguna dificultad, que entre en mi vida, y jamás vuelva a salir de ella, así, mis bolsillos nunca estarán vacíos, y cualquier problema o circunstancia, se eliminará completamente de mi vida, de mi camino, y de mi ser, porque yo merezco tener una vida tranquila, llena de riqueza, abundancia, prosperidad, por eso, en este momento, todo lo bueno, hacia mí vendrá, amén, ahora, haz tres credos, tres padres nuestros, tres ave maría, y tres glorias, creo en Dios padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo, nació de santa maría virgen, padeció bajo el poder de poncio pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el espíritu santo, en la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. encomiendo esta oración poderosa a los ángeles y santos, con la seguridad de que las fuentes que corrigen mi vida son excelentes, el dinero viene hacia mí, porque desde hoy declaro que la ayuda y la bendición vendrá a mí, que cada una de las cosas que me rodee traerán semillas de crecimiento, financiero y situaciones bendecidas para mí, para mi vida, yo tengo la seguridad de que todo aquello que me rodee traerá momentos excelentes para mí, veré un cambio en mi vida, esta misma noche, veré como el dinero llega a mí, las oportunidades económicas se aproximan a mí de una forma inigualable e inexplicable, porque lo merezco, lo deseo y lo atraigo, la ley de la atracción está a mi favor, porque siempre me colabora, me bendice y me ayuda en cada una de las cosas que pienso, por eso, sé que por tranquilidad de mi corazón, de mi alma y de mi ser, seré día a día una mejor persona, con abundancia increíble, tendré la prosperidad que siempre he soñado, desde esta noche, comenzará a llegar a mi vida, el dinero que necesito, para solventar cada una de mis necesidades, de mis deudas, de mis gastos y mis inversiones, día a día, los santos y los ángeles me escucharán y estarán para mí, a partir de este momento, tomarán mi mano y me guiarán por el camino que debo transitar, guiarán mis pensamientos y mis pasos, me ayudarán a recibir el dinero que llegará a mí de manera sabia, de manera constante, deseo saber admirar el dinero de forma correcta, sé que todo lo que me propongo lo puedo lograr porque la ley de la atracción está conmigo apoyándome, guiándome para que mis pensamientos se hagan desde esta misma noche realidad, mis deseos serán escuchados y abriré mi pensamiento completamente para todo lo que realice, lo realice de forma correcta, de forma honrada y de forma feliz. Esta noche es una grandiosa noche porque los ángeles y los santos están escuchándome y tomando mi mano para guiarme por el camino correcto, para llevarme a la felicidad infinita, yo seré una persona llena de riquezas, llena de prosperidad y cosas buenas para mí, porque sé que lo merezco y sé que lo tendré muy pronto, porque los pensamientos abundantes siempre prevalecerán en mi vida, permitiéndome lograr cada uno de mis deseos, tengo la seguridad de que los ángeles y los santos siempre estarán para mí, bendicen mi alma y mi corazón y me ayudan a tomar las mejores decisiones para mi vida, son fantásticos, poderosos, únicos y me pueden ayudar a partir de hoy a que todo aquello que me rodee sea perfecto, que toda la energía que esté junto a mí, sea la mejor, la más abundante y próspera, que el dinero que requiero fluya en mi vida de forma sencilla, mis ideas se aclaran desde hoy y podré obtener cada uno de mis deseos, el dinero se multiplicará completamente en mi vida, cada vez que llegue a mi bolsillo, cada vez que llegue a mi cuenta bancaria, podré lograr todo aquello que siempre he querido, podré tener todo lo que siempre he anhelado, los ángeles y los santos, serán quienes guíen en mis proyectos, quienes me lleven directo al éxito, facilitarán mi pensamiento, para poder hacer que desde esta misma noche, el dinero sea traído por mí, de forma sencilla, de forma eficiente, se multiplicará completamente, ángeles y santos, ampárenme, y permítanme solucionar cualquier problema que se presente en mi vida, entren a mi vida, a mi corazón, y a mi mente, y guíen mis ojos, y permítanme obtener toda la sabiduría que necesito, ilumínenme, para que la oportunidad de ser una persona, con mucha prosperidad y abundancia, se haga realidad, y el dinero esté en los senderos de mi vida, porque ustedes son bondadosos, y me pueden ayudar con todo lo que yo solicito, concedanme luz, bendición, abundancia y prosperidad, permítanme gozar de dinero, de sobra, para vivir en plenitud, saben desde el fondo de mi corazón, que esta petición es completamente especial para mí, y sé que ustedes, ángeles y santos, me pueden ayudar a ser mejor día a día, a tener la prosperidad eterna, a tener todo el dinero que necesito, y la tranquilidad, como mi vida fluye de manera correcta, amén, ahora haz tres credos, tres padres nuestros, tres ave maría y tres glorias, creo en Dios padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios padre, todo poderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el espíritu santo, en la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está centrado a la derecha de Dios padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Tengo la certeza, y la convicción, puesta fuertemente en ti, amado Arcángel Uriel, me dirijo ante ti, imploro tu gracia divina, con tu corazón lleno de pureza, te pido, que constantemente me bañes con tu gran abundancia financiera, con tu poderosa e inagotable fuente, tus maneras de actuar, son infinitas y están perfectas para lo que yo necesito, ayúdame con cada una de tus ideas, con cada uno de mis deseos, ayúdame con mis finanzas, mi prosperidad y mis riquezas, presentes y futuras, confío plenamente en ti, confío en que acudas en este mismo momento hacia mí, que me ayudes con mi bienestar y que te encargues de proveer tanto para mí como para mi hogar todas las peticiones que hoy te hago, necesito saldar mis deudas muy pronto, necesito eliminar cualquier preocupación de mi vida, cubrir mis gastos y estar más tranquilo al tener estabilidad económica, te suplico Arcángel Uriel que me guíes para poder tomar un camino correcto, las mejores decisiones cada día, a ti me abro para poder recibir abundante dinero y riquezas rápidamente, asegurándome que estas bendiciones serán para mí, necesito poder encontrar dinero más rápido posible, necesito poder ver el dinero en mi vida, poder encontrarlo, poder tenerlo en disposición para mí, quiero que seas tú, el guía de mi pensamiento, el guía de mi vida, el que me ilumina día a día, para ser mejor persona, para poder lograr todo aquello que quiero, todo aquello que anhelo, desde el fondo de mi corazón, yo necesito poder tener la satisfacción de encontrar el dinero rápidamente, de ver cómo la prosperidad se presenta en mi vida completamente, de ver cómo la riqueza y la fortuna están para mí, yo seré mejor, día a día, podré tener un negocio que me brinde fuentes inagotables de dinero, podré ver cómo el dinero llega a mí, de forma inesperada, y en grandes cantidades, yo lo merezco, y sé que lo tendré, así que, con tu ayuda, Arcángel Uriel, lograré el éxito, en cada una de las cosas, que necesito, y que deseo desde el fondo de mi alma, tú eres mi fiel ayudante, tú eres mi guía, tú eres mi compañero, y necesito que siempre estés en disposición para hacerlo, necesito que seas tú quien tome mi mano y me guíe por el camino correcto, quien tome mi pensamiento y me ilumine de una vez por todas, ayúdame en todo momento, bendíceme y llémame por el camino de la fe, de la bondad y de la esperanza, sé que tú lo puedes lograr y confío plenamente en ti, porque eres increíble, eres grandioso y eres único, por eso acudo ante ti en este momento con toda mi confianza y fe puesta en ti para solicitar tu valiosa y poderosa intervención elimina cualquier desmotivación cualquier angustia y ayúdame a solventar mis deudas y cubrir mis necesidades necesito que seas tú el patrón y protector de mi vida acógeme a ti con humildad y sinceridad bendice mi vida bendice mi hogar y bendice todo aquello que me rodee en todo momento eres eres tú quien puede lograr esto eres tú quien puede brindarme cada una de las cosas que yo necesito y deseo eres tú bendecido y por eso confío en ti por eso confío en cada una de tus poderosas iluminaciones hacia mí y en este momento te pido que me brindes tu poderosa ayuda porque lo necesito porque necesito ver que la prosperidad mejora en mi vida que la riqueza llega hacia mí que la economía fluye de manera fácil y sencilla lo pido y lo suplico y declaro desde este mismo momento que todo lo bueno fluirá constantemente en mi vida que obtendré las mejores cosas para mí que lograré llegar a ese punto de felicidad máxima de prosperidad y abundancia te pido que me brindes mucha inteligencia permíteme alcanzar la fuerza para lograr todo aquello que quiero para ser mejor cada día ilumina mi andar y ayúdame con mi entendimiento ayúdame con mis pensamientos y tranquilidad de mi corazón necesito que tú le brindes frescura a mis pensamientos y a mí porque yo realmente lo merezco quiero ser una persona tranquila quiero ser una persona feliz y quiero lograr todo aquello que deseo desde el fondo de mi alma quiero tener tranquilidad y satisfacción de ver como la abundancia viene hacia mí de ver como la prosperidad me busca y me encuentra de manera rápida amén ahora haz tres credos tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen pade padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.